Las decisiones más importantes. Todo lo que repercutirá en tu día a día. Sebastián Lastres. El universo de la política en Brase.com Un universo de la política que siempre deja mucho para hablar. Un universo de la política y una semana política muy importante. La semana por ahí política más importante en lo que va del año. ¿Sí? Es muy fuerte lo que estás diciendo. Sí, porque se volvió con un dato, después de mucho tiempo, se volvió a dar un dato que es sensible para todos los ámbitos. Ya sea que estés incluido en ese 32,2% o no, es un dato muy importante. Estamos hablando obviamente del dato del índice de pobreza que alcanza el 32%, que no es de todos los argentinos. Ahora vamos a detallar un poco cómo fue este estudio y el descenso que se realizó. Pero sí es un dato que afecta mucho a las personas porque muestra una realidad que sin datos, sin datos duros no se puede saber. Porque si bien... Una realidad que desconocíamos al punto tal de que los últimos números eran del 4%. Del 4% en 2014 y ahí se dejó de dar para siempre. O sea, tuvimos tres años sin datos oficiales de la pobreza ni de la indigencia. Por lo cual, sí es un avance que se haya vuelto a dar este número. Y es una pregunta cómo puede ser que si los datos oficiales del 4,3% de marzo de 2014 fueron reales, cómo puede ser que haya aumentado 28%. Por lo cual, ahí también había algún problema en el índice del INDEC anterior. Bien. Lo cierto es que a mitad de semana, el miércoles, Jorge Todesca, que es el encargado del INDEC, dio a conocer los datos que se relevaron de 31 conglomerados urbanos. Es decir, no se realizó este censo en todas las ciudades, por lo cual ese 32% de personas pobres equivale a 8,7 millones de personas. Si fuese el 32% de la totalidad del país, serían más o menos 14 millones de personas, que es muy probable que este número, este 32%, sí se aplique a todo el país, pero hoy no está censado, no serían datos verídicos. Lo cierto es que dentro de todo lo que se censó y se auditó, hay 8 millones, casi 9 millones de personas que viven en estado de pobreza y el 6% de las personas que fueron censadas viven en estado de indigencia. La diferencia es, estado de pobreza son aquellas personas que no pueden llegar a cubrir la canasta básica con sus ingresos y la indigencia son las personas que no pueden cubrir ni una parte de la canasta básica. Bien. Esa es la diferencia. Y lo importante, más allá de estos datos, fue la conferencia de prensa que salió a brindar Mauricio Macri. Y es raro acá, porque acá surge una duda, ¿por qué Macri salió a hablar si cuando se dieron los datos del PBI, de la inflación y demás no lo hizo? Bueno, acá, según mi entender, se cayó el caballito de batalla de Mauricio Macri, que era pobreza cero. Fue lo que salió a decir, estamos viendo en pantalla, la conferencia de prensa que brindó junto a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y lo que dijo fue que es un nuevo punto de partida, que eso es cierto, estamos todos de acuerdo porque se volvieron a dar estos datos, pero se ve que el presidente no se esperaba este 32,2%. Así que salió a decir que es un nuevo punto de partida, es importante, pero si bien este número es importante, es un número muy grande, es imposible bajarlo en cuatro años de gestión, por lo cual va a haber que esperar más. Lo que dijo es, la pobreza cero no se va a conseguir simplemente con un gobierno, tiene que ser una tarea de Estado y que vaya con distintos gobiernos. Vamos por la reelección, ah no, perdón. Sí, fue más o menos, vamos por la reelección, que eso va a depender mucho de cómo esté este número. Sí, sí, sin duda. Este número del que estamos hablando, cómo esté para la próxima elección, en realidad para octubre, porque en octubre ya hay elecciones y son elecciones muy importantes. Pero el análisis que se puede hacer de esto es que Mauricio Macri salió a hablar porque tuvo que salir a decir que su promesa de campaña no va a poder ser cumplida en, por lo menos, los primeros años de campaña. Bien. Así que, bueno, la pobreza, el índice de pobreza en Argentina hoy es del 32%, sin estar todo el país contemplado dentro de este número. Yendo un poco a los datos duros que dio el INDEC, en cuanto a los niños, el 44% de los niños viven en estado de pobreza, es decir, la mitad de los niños de Argentina viven en estado de pobreza. ¿Cuarenta y cuatro? Cuatro, sí. La mitad. La mitad de los argentinos. Sí, 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 es un número tremendo. Sí, fue una de las frases más utilizadas esta semana, fue uno de cada tres argentinos es pobre y la mitad de los niños son pobres. Esos fueron los datos más importantes que se dieron. Y en la conferencia de prensa, Mauricio Macri, algo que es raro que haya sucedido, respondió preguntas de bastantes periodistas y fue una conferencia de prensa larga y atípica por esto de las preguntas. Generalmente, lo que pasaba con Mauricio Macri era, se acercaba a un estrado a dar unas palabras, un discurso, y cuando estaba por terminar su discurso, hablaba otro ministro y Mauricio Macri se iba. Entonces, nunca podía responder preguntas. Respondió preguntas de los distintos periodistas de distintos medios que indagaron sobre estos datos que había dado el INDEC horas antes de su conferencia de prensa y Mauricio Macri y Carolina Stanley las respondieron. Bien. El tema de la pobreza, este índice siguió en lo que fue la semana. Mauricio Macri dijo que es un punto de partida, que se va a trabajar. La única forma, dijo, es la educación para mejorar el tema de la pobreza. Así que eso fue, en el ámbito nacional, por ahí lo más importante de la semana, que esta conferencia de prensa derivó al día siguiente, es decir, al jueves, en una reunión entre la CGT y varios ministros del Gabinete Nacional, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también estuvo el ministro de Interior, el vicejefe de Gabinete, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Fue una reunión importante entre varios representantes de la CGT, es decir, los tres del triunvirato, y los distintos secretarios de los gremios más importantes, como puede ser camioneros, peajes, transportes. Sí. Y lo que se buscó acá, como dijimos la semana pasada, la CGT amenazó con un paro nacional, que todavía no tiene fecha, lo que buscó hacer el gobierno es desactivar este paro nacional, que sería en octubre, en este mes que empieza mañana. Así que hay que ver qué sucede con esta reunión, porque no llegó a ningún lugar. Quedó ahí lo que reclamaban de la CGT, es reapertura de paritarias, que el gobierno no las reabre, porque supuestamente la inflación es nula, en base a las tarifas. Y aparte querían, uno de los reclamos principales, es estar exentos de pagar ganancias en el medio aguinaldo de diciembre. Es un reclamo importante, porque otro de las promesas de campaña fue un cambio en materia de impuesto a las ganancias del presidente. Así que, semana movida para el Poder Ejecutivo Nacional. Y en cuanto al Poder Legislativo, la Cámara de Senadores avanzó un proyecto que busca establecer como obligatorio el debate presidencial en época de campaña. Este es el debate presidencial, tuvimos el primero hace menos de un año, cuando se enfrentaron... Qué experiencia rara, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo en pantalla lo que fue el debate mano a mano, antes de las elecciones presidenciales, antes de la batalla Scioli-Macri, pero estuvo el primer debate que fue en el que asistieron todos los candidatos menos Daniel Scioli. La imagen del atril vacío es una imagen que pesó en la campaña y en la futura elección de Daniel Scioli. Sin duda. Y lo que busca hacer el Senado es establecer como obligatorio la asistencia de los candidatos a presidente a la... Ah, bueno, al debate. Al debate, exacto. Sí, un debate que es distinto por ahí a lo que vimos esta semana, que fue el debate en Estados Unidos. No, era otra cosa. Sí, el debate... Era asesinatos puros, era matarse... Sí, el debate... Era muy cruel. El debate en Estados Unidos fue un debate. Lo que se hizo acá en Argentina, en el último, en el primer debate presidencial, fue más una exposición de temas con una pregunta de otro de los candidatos y en el último debate una pregunta del opositor, del candidato opositor. Probablemente el debate, con el tiempo, vaya... Vaya tomando color. Vaya tomando color y vaya perfeccionándose y buscando que realmente sea un debate y no una exposición con discursos armados. Pero bueno, que sea obligatorio ya es un paso. Esto no está aprobado todavía. Sí está aprobado en comisión del Senado. Tiene que pasar a la Cámara Alta y aprobarse ahí. Y una vez que se apruebe, tiene que seguir los caminos legales para terminar de ser aprobado. Perfecto. En comisión fue aprobado. No debería... No habría motivos como para que no sea aprobado y se establezca como obligatorio el debate presidencial en Argentina en época de campaña. Y como hablamos recién, también vamos a hablar del debate, la guerra entre Donald Trump y Hillary Clinton. Fue muy dura. Fue muy dura. Fue muy importante. Fue interesante lo que hubo para decir. Los dos se tiraron con todo. Donald Trump nos maravilló con esos comentarios que lo caracterizan. Por ejemplo, que es más inteligente por no pagar impuestos. Y estamos viendo en pantalla lo que fueron las elecciones, lo que fue el resultado de este debate en las redes sociales. Lo que decía la gente finalmente. La CNN de Estados Unidos propiamente determinó que Hillary Clinton ganó con un 62% de los votos. Esto lo votaban los seguidores a través de Twitter. Bien. Aparte también la CNN en español que es algo muy importante en estas elecciones por el voto latino que ahí está el hashtag. Dijo que Hillary Clinton ganó por el 79% y hablando... Mirá vos, en segundo lugar está ninguno de los dos. Ninguno de los dos que hubo un empate. Es importante el tema del voto latino. Donald Trump se volvió a mostrar en contra de los latinos diciendo que muchas de las pandillas eran integradas por latinos y que por ahí venía la causa de robos y asesinatos en su país. Pero no es lo único que hay. Por ejemplo, acá es un usuario, no es un diario, no es un medio, es un usuario que también la dio como ganadora a Hillary con el 61% de los votos contra el 39%. Acá los seguidores todos intentaban armar su votación y se vio algo como vemos que Hillary fue la que ganó con más del 60% de los votos. Esta particularmente es una cuenta de inversores alrededor del mundo que obviamente el tema de la economía y quién es el próximo presidente de Estados Unidos es algo... Estados Unidos en el mundo de las inversiones sin lugar a dudas pesa fuerte así que es importantísimo. Y la dieron como ganadora a Hillary Clinton. Pero no es todo porque acá estamos viendo una imagen que publicó Donald Trump. ¿Sí? Donald Trump. Todo el mundo dio a conocer que Hillary Clinton fue la ganadora. Donald Trump dijo Hillary no fue la ganadora. Gané yo. Y vemos, por ejemplo, en la primera imagen arriba a la izquierda dice Donald Trump que ganó con el 75% de los votos. En la segunda dice que ganó con el 54%. En la tercera de abajo dice que ganó con el 56% contra el 39% de Hillary o sea que hubo más o menos un 15% que determinó que habían empatado. Y en la última que es del diario The Hill dijo que había ganado con el 59% de los votos. O sea que Donald Trump se considera ganador. Se considera ganador y todo está este grupo de medios que va a favor de Donald Trump hicieron encuestas y lo dieron también como ganador. Hicieron claramente. Sí, sí, sí. Lo cierto es que se dice que cuando hay una discusión un debate o algo por el estilo el que se enoja es el que pierde. Y Donald Trump tuvo bueno en realidad no sabemos si es enojado o no pero tuvo esos comentarios que lo caracterizan. Es Donald Trump. No, no fue diferente a lo que uno se podía esperar. Sí. Lo que sí me pasó una sensación de que cuando miraba el debate con la traducción de los españoles que fue escuchar a esos dos gallegos era bravo. ¿Y por qué no lo escuchaste en inglés? Porque me iba a concentrar mucho en las muletillas y dije no, vamos a escuchar una de los españoles. Sos un perfeccionista del idioma. Sin lugar a dudas. Cuestión de que la veía Hillary tan tranquila tan pacífica que sin lugar a dudas terminás optando por ese perfil. Lo mismo pasó con el debate de Mauricio Macri y Daniel Scioli. Uno estaba con vos vas a traer el tarifazo, tarifazo y el otro estaba en Daniel, ¿en qué te han convertido? Y esas cosas al apolítico, al televidente, al que no está tan metido y lleno en una de las dos figuras, bueno, termina optando por el que es más pacífico. Igual es muy complicado hoy que una persona que vota en Estados Unidos esté fuera de la política porque son dos cosas completamente distintas. En el debate Donald Trump solo pudo incomodarla una vez a Hillary por un tema de los mails. Le habló de 33.000 mails que había borrado. Es un tema muy escuchado. ¿Por qué se lo reclama? Porque siendo secretaria de Estado el funcionario no puede tener una cuenta particular de mail y tenía una cuenta particular de mail supuestamente con 33.000 mensajes que fueron borrados cuando iban a realizar la auditoría por ese tema. Ese fue el reclamo de Donald Trump. Hillary fue más contra el tema financiero lo que paga Donald Trump las cuentas y sus negocios básicamente. Así que fue un debate muy interesante el próximo es en octubre el lunes perdón el 12 de octubre el fin de semana que viene que es feriado lo terminamos con el debate estoy seguro que hay que agregarlo a la agenda me parece el debate va a ser interesante para ver porque en la segunda vuelta son tres rounds y después la votación y veremos ¿cambiará Trump? ¿hará algún cambio? no, ya si cambia no, pero capaz más tranquilo se esperaba algunos analistas políticos decían que probablemente lo que iba a suceder con Trump es que iba a cambiar su discurso en cuanto a los latinos para agarrar algo de votos o por lo menos omitirlo no cambió o por lo menos omitirlo lo cual acá es es malo lo de Trump según mi perspectiva es malo es un discurso muy fuerte pero es un tipo que no miente el tipo va y dice la verdad dice a mí me hace ser más inteligente no declarar no pagar impuestos y él estima que es así es un político es un político que no miente no, no sé si es político es un empresario es un empresario dijo que sí, es pero bueno es un dice la verdad es una persona que no miente porque realmente no miente sí, sí, sí no por eso lo votaría claramente el tema es que su verdad es wow fuerte fuerte en serio así que estamos a la espera del segundo debate para deleitarnos un rato más con esta batalla Hillary a preparar los pochocos contra Trump bien ¿algo más? no, una semana política movida importante perfecto muchas gracias de nada gracias 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 Gracias.